Según un comunicado de prensa del Municipal de Pérez Celedón, a partir del 16 de mayo, el estadio municipal estará cerrado por unos trabajos en las torres de iluminación, como parte de los proyectos que tenían previstos para el inmueble. Estas remodelaciones perjudicarían directamente al equipo de Aspuma Generaleña, quienes no podrían hacer uso del estadio en caso de avanzar a semifinales y final del torneo de clausura de la Liga de Ascenso. Esta situación generó la molestia de Germán Chinchilla, uno de los directivos del club, quien señala que los generaleños no colaboran con ellos en esta importante etapa. El estadio, el equipo como es muy fuerte, se apadrina más con la misma afición, muchos factores que ayudan, la cancha amplia, los jugadores de nosotros son rápidos, con buena técnica, entonces es una cancha que se presta mucho para los objetivos que nosotros queremos, es subir. Y yo pienso que al escuchar esa noticia que nos dicen que supongo que podemos jugar este partido contra Escasoseña, y si Dios quiere y los sacamos, entonces nosotros nos preocupa, ¿por qué? Porque vienen los otros partidos de semifinales, vienen partidos de la final, y final es fundamental. El polideportivo, le digo una cosa, gracias a Dios tenemos el polideportivo para enfrentar lo que hemos enfrentado, pero ya en un eventual final, en un eventual final no, ya estamos en la final, y posibles semifinales y todo eso, la cantidad de gente, los factores que hay en el estadio nos van a ayudar a conseguir nuestro objetivo. Incluso argumenta Chinchilla que cuando el equipo de Pérez Celedón estaba en los últimos lugares del torneo, alegaban que nadie les ayudaba, y que los querían ver en segunda, y ahora ellos hacen lo mismo con Aspuma. El edificio del cantón, es una actividad, una cosa tan importante como lo que está pasando, y después eso, porque no me diga a mí que no hay tiempo para eso, si hay tiempo, claro que si hay tiempo, si van a colocar postes, nadie dice que no puedan colocar un poste, los postes de luz o algo así, un trabajo a los costados, sin tocar la cancha, eso estamos muy claros, pero que nos digan a nosotros, que por trabajos, mantenimiento del estadio, solo vamos a poder jugar este partido, discúlpenme señores, yo creo que están muy equivocados, de la forma que piensan. Hace mes y medio, estaban llorando de que nadie los respaldaba, que los equipos de primera, todos se juntaban, que los árbitros aquí, y de todo, diciendo que no les ayudaba a nadie. ¿Cómo pretenden las personas de esas, pidiendo que les ayude a alguien, si a ellos no les gusta cooperar? No les gusta cooperar con el cantón. Ante esta situación, SNSUR Noticias le consultó al alcalde generaleño, Jeffrey Montoya, quien confirmó las obras, pero expresó que la intención es no dañar la gramilla, a fin de que Aspuma pueda jugar sin ningún problema el torneo en el estadio. Sí, bueno, en este momento también se tiene una urgencia, que tiene que ver con la iluminación, que es un requisito que se está exigiendo a nivel de la liga local y a nivel de requerimientos FIFA, que debemos coordinar con ellos, y bien es cierto, nosotros somos los administradores de ese bien, y bien le tenemos que conversar y coordinar lo que corresponde a esos trabajos con los compañeros del municipal Pérez Celedón, de la asociación deportiva, para poder contemplar esas acciones que tengan que ver con esos trabajos con respecto a lo que se habilite, y que no distorsione lo que tenga que ver con el uso de la gramilla. La intención, evidentemente la intención es que el equipo de Aspuma pueda contar con las facilidades necesarias para que esas instancias y de finales puedan ser desarrolladas ahí en el estadio municipal. Sí, se va a coordinar, entonces tratar de hacer los trabajos sin dañar lo más posible la gramilla para que ellos puedan jugar. Sí, así es, esa es la intención, es en ubicaciones estrictamente que tienen que ver con las torres, entonces a partir de eso esperamos hacer las coordinaciones necesarias con los compañeros del municipal Pérez Celedón y quienes van a desarrollar los trabajos. De momento lo único que está fijo es el juego de vuelta ante Juventud Escazuseña este domingo a las 3 de la tarde en el estadio municipal, y habrá que esperar si los Pumas avanzan qué sucederá con el duelo semifinal.